primer escalón dentro de brooks para el entrenamiento diario no es la zapatilla más premium ni mucho menos pero es una zapatilla donde el corredor principiante aquel corredor popular que empieza a correr sus primeros kilómetros yo creo que va a encontrar una zapatilla de garantías se trata de estas brooks 3 y en este caso la versión número 2 es un modelo que te presentamos el pasado año y que combina yo te diría fijaros es bastante ligereza con la suficientemente protección para entrenar diariamente además de ello 100 euros de precio una zapatilla de unos 245 gramos y de drop alto eso sí 12 milímetros de drop con el cual yo creo que se va a adaptar cualquier tipo de corredor que empiece en este del running y busque pues bien un primer precio que le pueda servir para entrar pues varios días por semana a nivel de tecnologías que tenemos en estas tres dos pues bien en la media suela tenemos el biomogo dna es el primer compuesto el primer eva que tiene brooks dentro de todas sus tecnologías no el más dotado tecnológicamente pero suficientemente protegido para como bien decía salir ocasionalmente ir lo suficientemente protegido en la zona del upper también muchos cambios si la comparamos con la tres la primera versión mucho más limpio incluso dándole con el fit print esta tecnología que utiliza brooks cierta protección en la zona media una lengüeta bastante acolchadita incluso la zapatilla a mí me viene a recordar no sé si a ti también pero a una gos venida a menos por decirlo de alguna manera deciros que también la zona del contrafuerte ha sido reformulada para ofrecer todavía más seguridad que es bastante rígida que incluso yo te diría que hay un plástico interior media suela cómoda en normas generales y lo que vamos a utilizar pues una zapatilla pues tanto de corta como para de media distancia es una zapatilla que el corredor principiante podría disfrutar en un 10k o incluso porque no en un medio maratón quizá para una larga distancia yo creo que esta no va a ser la zapatilla pero como bien sabéis yo creo que eso depende mucho de cada uno de nosotros y en la suela esto sí una suela que se mantiene o yo te diría que es la misma que la que teníamos en su primera versión caucho bien marcado distintas zonas de flexión fijaros aquí os lo enseño perfectamente pero sí una zapatilla que yo creo que nos va a durar bastantes kilómetros más de lo que uno se puede llegar a esperar y además de ello intentando buscar pues la atracción necesario si entrenamos con ellas en zonas de parque zona un poco más descompuesta pues bien estas tres un caballo de batallas para el corredor ese que empiece o que incluso busque una zapatilla únicamente para ir a entrenar el gimnasio sobre la cinta pues bien estas 32 zapatilla que como bien digo para el corredor menos experimentado una buena alternativa evidentemente a nivel de ritmos es una zapatilla para ir a ritmos controlados corredores que vayáis a ritmos de 5 y medio 6 buen modelo para ello de brux y en este caso zapatilla que nosotros probaremos aunque sea un primer precio un primer paso dentro de la gama cushion de brux y que te diremos qué tal funciona en nuestra página web en ronigreview.com gracias y hasta la próxima